buenas días desde la cocina bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a estar hoy haciendo un videito de que como en un día estoy acabada de levantar como pueden ver aún no he desayunado ni nada así que voy a estar preparando el desayuno en este vídeo quiero comer lo mejor posible voy a tratar de desayunar lo mejor que se puede empezar como realmente vamos a hacer lo que es algo ligero y en la comunidad hacer algo más fuerte así que vamos a estar cocinando hoy vamos haciendo muchas cositas así que hagan para mí en este vídeo y 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 Bueno, ya son la una y media de la tarde, ya son la una y media de la tarde, así que bueno, ya es hora de almuerzo, vamos a ver qué vamos a almorzar hoy, tenemos que hacer arroz, que de hecho voy a aprovechar y ya voy a hacer el arroz ya de por la noche, o sea, voy a hacer más arroz de lo normal para que alcance para almorzar y para comer, porque realmente a veces es un poco pesado ponerse todo el arroz. No sé si los comenté al principio, yo creo que sí, que tenía pensado hacer como frígoles negros hoy, yo creo que sí se los dije, no recuerdo. Bueno, nada, entonces ahora voy a hacer el arroz del almuerzo y el de la comida y voy a poner a blanda frijoles negros para que los frijoles estén temprano hoy, para no tener que estar como que corriendo después o comiendo tarde por el tema de los frijoles. Así que manos a la obra. Aquí tengo frijoles negros, voy a hacer solamente un vasito de estos, de frijoles negros. Y ya, yo creo que nada más somos dos personas, no necesito hacer tantos frijoles. Esto ya es suficiente. Bueno, al almuerzo vamos a comer jamón frito, aguacate y arroz blanco. Realmente no queremos como que ponernos a hacer tantas cosas en el almuerzo. No sé, porque no tenemos muchas ganas. Realmente la comida es fuerte, nosotros la hacemos por la noche. Así que todavía estamos haciendo los frijoles, todavía falta un poquito para que terminen de ablandarse y poder sazonarlo. Y bueno, básicamente eso. Vamos a estar almuerzando eso. Arroz, jamoncito frito, que es bastante rico. Y bueno, vamos a estar aquí. Y bueno, vamos a estar aquí. Y bueno, vamos a estar aquí. Los frijoles, disculpen mis fachas, pero es que estaba acostada ahí en el sofá, perdida en las redes sociales. No, no puede ser tampoco así. Ya están ya ablandados los frijoles, ahora lo que voy es a sazonarlos. Vamos a ver. Generalmente cuando no tengo mucho para sazonar los frijoles, como es el caso de hoy, voy a estarle echando comino, que si yo da comino, y le voy a estar echando sal. Porque bueno, como que no estaba en mis planes de hacer frijoles negros, no compré nada así como que para hacerlo. Pero generalmente quedan bien, generalmente los frijoles negros como que no necesitan tanto para que queden bien. Así que bueno, vamos a sazonar los frijoles y ponerlos a cuajar, como nosotros le decimos acá. Como plato fuerte de la comida de hoy, vamos a estar haciendo bistec de pechuga de pollo. Aquí la tengo. Aún me estoy esperando a que se descongele bien del todo para poder como que hacerla, bistec, y adobarla, y freírla, y demás. Estaba pensando a ver si las hacía empanizada o algo así, vamos a ver que tal. Y ya, pues eso, básicamente eso, estoy esperando aquí a que se termine de cuajar los frijoles para ya como que terminar ya completo, ya el arroz está hecho como les comenté anteriormente, solamente resta que termine de descongelarse el pechudo de pollo, adobarla, hacerla, empanizarla y tal, y bueno, después ya cuando sea prácticamente la hora de comida, pues lo vamos a freír. Y nada, todavía es bastante temprano realmente, nosotros comemos alrededor de las 8 de la noche, casi siempre, la gran mayoría de las veces comemos 8 de la noche, más tardarán a las 9 de la noche. Pero bueno, como hoy está todo bastante adelantado, está todo prácticamente hecho, pues vamos a comer temprano hoy. Y también estaba pensando en hacer ensalada de aguacate y patanitos fritos o tostones. Todavía no estoy segura de esa parte, pero eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Estas fueron las pechugas, hola, puedes irte de la cocina, chao. Nada, estas fueron las pechugas, me salieron unas cuantas, unos cuantos bistecs. Así que bueno, voy a adobarlo, voy a dejarlo un rato ahí a que se concentre todo el adobo que lo voy a hacer y después lo voy a empanecer. ¡Gracias! 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 El plátano aún no está maduro, lo voy a hacer tostones, así que bueno, estaremos comiendo hoy unos ricos tostones, típicos de aquí de Cuba, obviamente. No le da mucho caso a este desastre que ven aquí. Se me rompió y por como también se me quemó. Pero bueno, es el que tengo ahora y lo voy a estar usando para aplicar el plátano. ¡Gracias! 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 Bueno, ya la comida está lista, ya estamos aquí sentaditos para comer, pero les quiero mostrar cómo queda el resultado final. Aquí hay quien me está mirando porque no lo dejo comer porque tengo que grabar el antes porque si no, me pueden ver después que fue lo que cociné, así que pobrecito. Bueno, voy a grabar rapidito para que vean todo lo que hice y también voy a grabar la parte de que el capitán me di a si quedó buena o no la comida. Yo recientemente estaba viendo un read que dice, los que se creen influencen, va quemando así la comida y al lado, los pobres, que no tienen nada que ver. Mira, con tremenda cara de hambre, esperando a que haga un videíto, cool. Tienes que coger las tomas rápido. Bueno, después de una rica comida, ya estamos ya aquí en el cuarto, vamos ya a acostarnos y vamos a ver una película. Voy a estar viendo, después de tanto tiempo que salió, vamos a estar viendo La Sirenita. Así que voy a despedir el videíto hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!